Iván H. Vana, quería pedirte unas palabras para mi amigo Johnny, que una mina le dijo que no podía un día y se rebajoneó. Que una mina le dijo que no podía un día y se rebajoneó. Para mí tiene que proponer una segunda vez, pero bueno, ayúdame a darle ánimo. Bueno, el tema de la dinámica nueva con las chicas, creo que cambió mucho en los últimos años. Porque uno, creo que principalmente si no encaras en la calle o en un lugar donde vas a tomar unos tragos, los encares hoy por hoy empiezan en Instagram. Y yo creo que no tengo tanto conocimiento, tanta cultura como para darte tantos consejos. Yo lo que sé es que si no das una buena primera impresión, si no impresionás a la mina, ya sea con tu fachada, con lo que tenés para proponer. Si a la mina prácticamente no le gustás físicamente, la única forma de entrarle es convertirte en un misterio. Tipo, no tratarla mal, pero a las minas le gusta resolver acertijos, le gusta tratar de entender lo que no entienden, tratar de arreglar lo inarreglable. Y si por ahí la primera impresión no funcionó, creo que la única chance es volverte en un puzzle inarreglable. Digo, tenés que hacer algo para que te trate de descifrar y te le metés en la cabeza. Creo que es la única forma de entrar. Yo nunca apliqué esa técnica. Son cosas que aprendí. ¿Dónde, Andrés? En TikTok. Sape. Pero, Johnny, porque te diga, no una mina una vez, yo te digo porque yo le tengo terror al no. Por eso me convertí en borracho. Digo, yo nunca me encaró una mina sin estar mamado. Le tenía terror al rechazo, a que me digan no. Y está ahí. Y me encarás la mina mamado. Y se diría, ¿por qué no me lo dijiste? La otra es que no vi. Porque me da cosas. Si no estoy mamado, es como que el dolor es mucho más suave. Cuando estás borracho y decís, está en pedo, tenés la excusa de decir que te salieron mal las cosas por eso. Bueno, pero un cubano acá que me entrenaba en esto dice, él no es solo una palabra, Sere. A mí que me digan no 80 veces y yo voy a seguir insistiendo hasta que me la cingue. Hay gente que insiste, insiste, insiste. A mí me parece de pesado. Pero hay gente que consigue su objetivo así porque la persistencia y la tenacidad es también algo que llevan a que uno logre sus objetivos. Así que no te rindas, Johnny. No seas cagón como yo fui gran parte de mi vida. Te mando un abrazo y espero que a esa mina le embutas el pedazo. Salute.